Vamos ahora con la joya de la corona de la nueva colección de Puma para 2024, la nueva Elite edición Momo González. Este modelo único y exclusivo será el que acompañe al jugador malagueño en los 26 torneos de Premier Padel a lo largo de esta temporada. Es una pala super polivalente que se adapta perfectamente a las características de Momo González, ya que ayuda a salvar las bolas más complicadas y además responde a la perfección cuando se trata de definir el punto. Es una pala con forma redonda, tacto durito y un punto dulce bastante amplio para estar destinada a un jugador de talla mundial. Está compuesta por carbono al 100% que ofrecen un plus de resistencia y además cuenta con un núcleo formado por espuma 12K que ofrece una respuesta rápida y precisa aunque el juego sea elevado. Esta pala fabricada en España con la firma de Momo y los colores de Puma está diseñada para jugadores de nivel avanzado que busquen hacer del control y la precisión los pilares de su juego sobre el 20 por 10.